muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro vídeo más de los sins 4 y en el día de hoy voy a reaccionar al nuevo tráiler de high school years ok mis amores en el día de hoy les traigo mi reacción acerca de este nuevo tráiler de los sins 4 high school years déjame decirle que empecé a ver el tráiler pero este fue el día que yo comencé a trabajar y me tenían bastante ocupada me estaban llamando diferentes personas y no pude proseguir el vídeo dije luego lo veo con calma la cuestión es que nunca me senté a verlo con calma y ayer le estaba hablando con mi pareja y me dijo mira porque no hace una reacción acerca del vídeo iba a poner la cámara para que ustedes vieran mi cara pero literalmente no me he peinado y le soy sincera no me he peinado estoy en morosada como dicen puerto rico y no tengo ganas de enseñar mi cara en el día de hoy además tengo el asma un poquito alta activada vamos ponerlo de esa manera y me tuve que quedar del trabajo en mi casa porque no me sentía nada bien y anoche no dormí nada pero nada pues decidí tomar unos minutos y ver el tráiler con ustedes y también vamos a irlo viendo no sé paso por paso a ver qué vemos nuevo y esas cositas no va a tener música por cuestiones de los copyright y como siempre digo antes de comenzar van a encontrar solamente mi opinión y solamente mi opinión personal más nada cada uno de nosotros tenemos una opinión diferente y nada así que voy a poner el trailer y vamos a ver de qué se trata y ¡Suscríbete al canal! 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 Social awkward Romantically Soy un jerk, definitivamente Ok, after school Tenemos actividades después de la escuela Este sitio me llamó la atención Porque esto es tipo Starbucks Aunque tenemos una cafetería Ya en el juego Pero este tipo Starbucks o algo así Hay un sitio aquí que tiene un nombre sumamente raro Pero venden Los Boba Milk Tea Que son estos Y déjame decirle Cuando yo me tomé esa cuestión De aquí en Puerto Rico Le voy a decir con la mano de corazón No me gustó para nada Sabía acentella Y además de eso Le voy a decir con la mano de corazón Que no pude ir para el baño Durante el par de días Porque me tapó, literalmente No gusta, no gusta Anyways, tenemos nuevos neones en la pared Yo no sé si esa uña Los colores de la uña ya estaban en juego Pero están sumamente nice Me gusta el labio que tiene ese sim Está lindo porque parece que es como si fuera oscuro y mate El cabello me gusta Como está Y la camisa de ella también me gusta Y parece que se le pasó lo mismo que me pasó a mí Literal Eso no le gustó Entonces Ella está ahí De tensión Esto era algo que yo quería ver Cuando tus sims hacen algo malo Lo mandan a detención Pero la cuestión es Como nosotros vamos a diferenciar Entre los sims que van a ir para esta escuela A los sims que van a ir a la universidad O al cole A la universidad Porque todos los sims tienen la misma estatura Deberían hacer algo con eso Y pues todavía no lo han hecho Anyway Tenemos aquí los borristas O los chilliders Y están haciendo ahí diferente de estos Los jokes Como yo les digo El hoodie Ese viene Wow Ese tipo se estaba aviando literalmente por el otro Es sumamente cute Ok Esto me gustó Y me dio como un backflash De El contenido de Personalizado Que han creado otros modders Y además de eso De la película De No sé si la vieron en Netflix Pero la película de Life Mode De Death Note Hay una parte que está Está machina Y Pasa algo En esta parte Y me gustó un montón Se ve sumamente nice Está chula Vi esto y me encantó No sé por qué Pero veo que Este lote está bien vivo Yo espero que sea verdad Y que no sea solamente Un looks Para el trailer Tenemos un sitio Para comprar Mantecado Como decimos en Puerto Rico Helado Sumamente nice Barquillas Que rico Me comería una De Mixta Que es chocolate Y vainilla Si me como chocolate Ahora se me activan Más El asma Pero ahí vamos Pero está sumamente nice Ella estaba pensando Si se come El mixto Como yo digo Mira Esto era de la saga pasada Aquí está nuevamente Me gusta la foto Que se tira Mira eso Sumamente cute Lo que me gustó Fue el fantasma Ok Tenemos como si fuera De esto Algo así No sé Verdad Ahí le está pidiendo La salida Y ese es el tipo Que le gusta al otro Ese es literalmente El hoodie Le está diciendo No Y ese está diciendo Yo ahorita Voy para encima El cabello De esta chica De atrás Está sumamente cute Verdad que sí No sé Déjame ver Es un cabello Que rayo Es como un cabello Es este mismo cabello Yo creo que De dos tipos Diferentes de colores Y esto me gusta Porque le están proponiendo Hyper prom Literalmente Y el tipo Le está diciendo Contigo no Pero me gusta Ese cabello Van para Ok Ustedes saben Que yo tenía que pararme aquí Y decir mi opinión Ahora mismo Van para La casa De los sustos Ustedes entienden De que se trata Esto puede ser La de los espejos O la de Raid Que tu item Empiezan a asustar Y cositas así Por lo que veo Es de cosas de Halloween Nice Que no lo añadieron En el pack de Halloween En serio Pero está sumamente nice Ok Aquí estamos viendo Que hay diferentes cositas Vamos a ponerlo aquí Tenemos aquí Todos los lazos Que se ha ganado Vamos a ponerlo de esa manera Tenemos aquí Una lámpara nueva De neón Bastante nice Esto ha vuelto Nuevamente Tenemos diferentes Posters Tenemos un montón De cosas tiradas En el piso Parece que a esta chica Le gusta mucho El color pastel Esta cama Sumamente nice Y tenemos una rosa En el En el Jarrón Este setup Me encantó Porque literalmente Tiene muchos colores Sumamente cute Neones Por donde quiera Esta chica Es como si fuera un yo Literalmente Anyway Me gustó la cama De tubo Así Sumamente cute Me encantó Este plush Nice CD aquí todavía En serio Hay CD todavía aquí Bueno Vamos a A juzgar Pero me gusta La mesa de ella La mesa de ella Literalmente La quiero En vida real Yo sé que la hay La silla sumamente cute Y me gustaron Los zapatos de ella Se ven sumamente cómodos Yo quiero eso Ella tiene como que Dos mesas iguales Yo creo que sí Y aquí hay otro Setup de computadora Porque miren esto Y se ve como si fuera Un micrófono Creo que hay aquí No sé Ustedes corríjame Pero creo que este Otro setup más que tiene Y este Otra computadora más Pero está Chulo Y ella como que ganó Un trofeo De algo de computadora Parece que es Media geeky ¿Verdad? Me gusta eso Aquí está el chico Que le gusta el otro Vamos a ver La habitación Hay reguero En la habitación A este chico Y mira Él tiene un trofeo De porrista Me gusta El armario Para los libros Tenemos aquí Diferentes posters Me gusta Sus cortinas De El sol Miren aquí Es sumamente nice Me gusta la cama La cama Es sumamente chula Y aquí tenemos La computadora Con las bocinas Y todo Se ve más realista Este Algo que yo estaba buscando Porque las computadoras En los cines Está bien puñetida By the way No me gustan Para nada Tenemos aquí Como si fueran Unos pequeños hamburgers O Hamburguesas Pequeñas Eso es lo que yo creo Que son No estoy segura Para nada Pero está Sumamente nice La habitación De este chico Aquí está La habitación De lo otro Vamos a ver Este es el poster Que yo digo Que es como Tipo minecraft No sé por qué Pero sí Tenemos aquí Una pequeña mesa Un sofá nuevo Súper Ay no me gustó Este cactus Este cactus Para mí Me mató Tiene aquí Como un pequeño Personaje De algo Como si fuera Un funko Pero no No es funko By the way Pero sí Es como Un pequeño Personaje De algo La cama Es nueva Tenemos nueva Cama Esto viene Haciendo Los Beanbags Que uno pone En el piso Y se sienta Algo así Que no tienen Nada duro Que es como De un material Que Tú te puedes sentar Y estar feliz De la vida Literalmente Me gusta Este personaje Le gustan los cactus Aquí hay uno Aquí tenemos otro Y aquí hay algo Trepado Por lo que veo Le gusta mucho La naturaleza Vamos a seguir Ahí está enviando Mensaje O viendo Cuántos followers Tiene Miren esto Tenemos Bellos O pelitos En las patitas O en las piernas Como dicen Al fin Pero Dios mío Las piernas Son tan plain En los sim Porque Ni los deditos Podemos ver bien Anyway Las camas Ok Aquí hay un Grajetero Que ustedes No se imaginan Estos dos Están Quedando Sin oxígeno Tenemos Una faldita nueva Podemos hacer El meme De la Mingers On Wednesday We wear Pink Así Me gusta este pantalón Y este Jumper Romper Como ustedes quieran llamarle Me encanta Ok ¿Qué pasó aquí? Pero está Cute Anyways Aquí le están pidiendo Ir para el Prom Cute De proposal Ella dice que no Él dice Dice que sí Ok Ahí está Están hablando De algo No sé qué Oh shit Le está pidiendo Que vaya Con carita de ángel Ese se está afeitando ¿Vieron eso? Se está afeitando la cara Ok Esto me gustó Porque aquí estamos viendo Que hay como que Un poquito más de realismo No me estoy quejando Para que ustedes vean Tenemos pelos Pelos Debe haber bush Por donde quiera Anyway Estoy gozando Pero miren Miren esta parte Se está afeitando la cara Y se corta Me encanta El outfit de ella Me encanta Es sumamente Cute Me encanta Esto me mató Cuando yo vi Que se estaba escapando De la casa Yo dije ¿En serio? Todavía hacen eso Ahí está la madre O la tía O lo que sea Se puso Falsi Mira esto Ok 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 I like it Ok Me gustan las decoraciones Hacen sumamente chulas Están ganando puntitos Conmigo Y no me estoy quejando Para que vean Estoy portándome bien Ok Necesito que hagan Un kissing booth Un kissing booth Literalmente Tienen que poner Un kissing booth Por aquí Para que se ponga Un sim Más popular De la escuela Y empiece A dar el verso Común de mente Literal Eso es lo que falta aquí Yo no sé Si aquí Me imagino que sí Porque por eso Está lo de la foto Pero Ustedes saben que En los proms Allá afuera No sé En el país De ustedes Ponen como que Un sitio específico Donde Cuando llegan Con su persona Que están acompañadas Van y se tiran Una foto Bien cute Con las decoraciones Pienso yo Y pienso yo Que para eso Está esa cuestión Pero hubiera sido Como que Más realista Hacer Esa parte Y yo espero Que esto sea Un lote De por sí Ok Kevin Puri Se llama Ok Espérate 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 Que vi un traje Que me gustó Espérate Negro Me gustó Este traje Me gustó Este traje Está sumamente Chulo En verdad Mira que El gozando En la parte de atrás Como hell yeah Aquí está Él Como quien dice Yo me vestí Chulo 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 Yo creo que Estos dos son como hermanos Tienen la misma cara No sé Anyways Ahí está Se proclamó Rey Este es el profesor Que la castigó A ella La puso Como si fuera El joker Esa es la No Esta es la El cascabel Yo pensaba Que era la sortija De los ojos Dios mío Míralo ahí El rey Y el bufón De la clase Que cute Están pasándolo bien Me gusta este peinado No lo había visto bien Pero me gusta mucho Espérate Estos dos parecen hermanos gemelos Literalmente No sé Dejan la parte de abajo En los comentarios Parecen gemelos Ella está jugando con botellas Ok Vamos a ver Que hay aquí Tenemos juego De almohada En la cama Nice Y tenemos los mismos Y tenemos los mismos regueros De la habitación Ok Está ahí con su corona Me imagino yo Que van a hacer lo mismo Con las coronas De los sim 3 Que cuando tu sim Iba para el prom No sé si se recuerdan Y ganaban el rey O la reina Podían poner la corona En diferentes sitios O sea La podían colocar En la casa Como de decoración Pero ahí la tiene puesta No sé Cómo va a funcionar eso Y ya está Hell yeah Ok La graduación Aquí tenemos Están entregando El diploma Yo no sé Si esta Es una madre Yo creo que sí Yo creo que sí Porque en el principio Dice Principal daughter Y dice Pain in the ass Yo creo que sí Me encanta En serio Es sumamente chulo Espérate Vi como que Una playita Ok Este sitio Yo espero que no sea Solamente decoración Que haya más acciones By the way Están sumamente chulos Quiero ver el cabello De este chico Shine in bright Es sumamente chulo Tenemos el Groove Tooth Wireless Speaker Echa para atrás Que no he terminado De hablar negro Ay Dios No quiero Eso Ok Cancel Cancel Ok Primero que nada No quiero verlo Son más De esto De los años De atrás Anyways Voy a dar mi opinión Acerca De El pack Yo no he visto Ni live stream Tampoco Dice que hasta el 15 Ah todavía Esto no ha pasado Anyways Mi opinión personal Acerca Del pack El siguiente Ustedes vieron Que no me queje Para nada Pero para nada De las cosas Que vi En el trailer Ok Eso es algo bueno Eh Otra cosa Les voy a enseñar La foto De que Liquearon Del mapa De Este nuevo Expansión Y voy a terminar Con mi opinión No voy a decir Más nada O sea voy a buscar La foto ahora Por twitter Y voy a dar mi opinión Y termino el video Ok Aquí tenemos El mapa De El nuevo Expansión De los sin 4 El mundo Se llama Copperdale Nombre raro Ok Por lo que puedo ver Aquí Tenemos La escuela Esto parece No se que parece Como si fuera Una idea Ese icono Es bien raro No me atrevo A decir Lo que estoy pensando Pero ahí vamos Parece un papel De toilet En donde se agarra Pero ustedes Dejen los comentarios Que es Porque literalmente No se que es Ese icono Y tenemos Un muñequito Con una carita feliz Bien feliz Tenemos Un Solar Residencial Tenemos El Boba Milk Tenemos Un sitio Aquí Que tenemos Como Un icono Tipo Minecraft Lo voy a poner Así Un pico Con Una piedra Una roca Una librería Otro solar De casa Residencial No se Tenemos Este Solar Que me acuerdo Yo creo que es para quedarse O algo así Otro Residencial Aquí tenemos El carnaval Entre comillas Tenemos esto Que es como si fuera un bosque Otra casa Y otra casa Eso es todo Tenemos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Once Once Solares Estaré yo bien contando Yo no se Ok Vuelvo de nuevo Sorry por decir esto Pero yo veo El mapa tan grande Y los solares Tan Pequeños Porque no pusieron Otro por aquí Y otro por acá ¿Verdad? Y otra cosa que fuera Usable aquí No se Y otra Cuestión acá ¿Verdad? Ese es mi pensar Pero poner tantos solares Y cositas Y dibujos Que se yo Que no se puedan utilizar Maybe No se Ok Ese es mi pensar Ok Vamos para El Trailer Me gustó todo No me voy a quejar De nada Literalmente Me gustó todo Me gustó la acción Del scene Afeitándose Que por fin Tengan Bellos Corporales Eh Me gustó eso De proponerle Otro signo Del prom Está Nice Tenemos Ahora Prom Escuela Detención Porrita Los jokes Eh Diferentes cosas Tenemos carnaval Que está bastante Nice Y me gustó Lo de la casa Embrujada O whatever Como se llama Eh Rain F Anyways Eh Hay que ver El Live streaming Del día 15 Por lo que puedo ver Hay un live streaming Para ese día Pienso yo que ese día Yo voy a estar trabajando Posiblemente No pueda verlo Déjame ver Que día Cae el 15 Exactamente Cae el viernes que viene Se voy a estar trabajando Y nada Esto Mi punto de vista Está sumamente chulo Me gustó todo Del trailer Yo espero que sea así Como no lo enseñan Que no sea solamente Cosas de estética Y después que sea otra cuestión Que me dejen ir a la escuela Que me dejen Entrar a las clases Y esas cositas Sería un plus Eh Vamos a ver si es real todo ¿Verdad? Y nada Que no tenga tantos books Se lo pedimos A A los diositos De EA Esto Y nada Mis amores Dejen en la parte Debajo sus comentarios Acerca del trailer De El nuevo pack De los 54 High School Years No me sé el nombre En español Así que pido disculpas Ya yo hice Mi reserva En Origin Muchas personas Me están diciendo Que el CDKids Están más económicos Pero yo tuve Una situación Con CDKids Cuando salió Una expansión O algo así Eh Yo le compré Eh Yo había hecho Un sorteo Una persona Se lo ganó Le conseguí El expansión O lo que fue Por ahí Y tuve problemas Con una de ellas Que fue la de Villagallina De la bolsona Y no le querían Dar el contenido Adicional Yo estaba Que trinchaba Contra ello Y yo Al final Y al cabo Eh La persona Pudo solucionar El problema Pero Eh La cuestión es Que yo dije Desde ahí Que no iba a volver A comprar En esa página Aunque estuvieran Más económicas Las cosas Anyways Mis amores Está bastante nice Todo Yo espero Que sea real Y Dejen en la parte De los comentarios Los quiero a todos Que pasen Un excelente día Y cuando salga Este nuevo pack Yo voy a hacer Una review Más detenida A ver que tal Ok Se me cuidan mucho Bye bye Más detenida Straight jetzt